Aparentemente se trató de un intento de secuestro. Eran las 10 y 30 de la noche cuando dos jóvenes conversaban frente al auto de uno de ellos en esta vivienda de San Luis. Tres sujetos descendieron de un vehículo oscuro de lunas polarizadas y tras encañonar al vigilante del lugar abordaron a los jóvenes. Yo vi salir el carro de Renzo, pero yo no lo vi a él en su carro. Yo vi que la maletera estaba abierta. ¿Del carro de Renzo? Sí. Y así con la maletera abierta se fue el carro. Sin embargo, el estudiante de 20 años contó que los delincuentes desistieron de llevárselo por la presencia de los vecinos. Él por cuenta propia decidió perseguir a los asaltantes a bordo de su vehículo. Yo le dije llévate el carro, le dejé la llave lista en el carro, me fui a un costado. Tenía miedo de irme corriendo y que me metan un balazo. No sé qué me pasó, me nublé por seguirlo. Ambos involucrados acudieron a la comisaría de San Luis donde rindieron sus manifestaciones de ley para esclarecer los hechos. La policía intensifica la búsqueda de los delincuentes y no se descarta el móvil del secuestro.